Mire, en esta estructura que anuncia el gobernador electo Javier Corral, las reformas que realizó el Congreso a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, fíjese usted que en una parte se regresa al organigrama que en su momento realizó en el gobierno estatal Fernando Baeza, sobre todo esta de las coordinaciones. Las coordinaciones tenían la idea precisamente de coordinar a varias áreas de gobierno, por eso se nombraron coordinaciones. Fue Patricio Martínez el que propiamente desbarató ese esquema, ese organigrama, y ahora Javier Corral llama la atención que regresa, particularmente la coordinadora de la Tarahumara. Ahora va a ser una comisión estatal para el desarrollo de los pueblos indígenas empatada con la federal. Recuerde usted que Javier Corral, cuando resultó electo y que hizo un recorrido por varios municipios del estado, particularmente se reunió con la gente que acompaña a los indígenas en la Sierra Tarahumara, que encabeza el padre Javier Ávila, el Pato Ávila. Bueno, pues también esto recuerda los tiempos de Fernando Baeza, cuando él se reunía con el entonces el padre Ronco Robles, ahí en Sizogichi, y también con el propio padre Ávila, para llevar a cabo la atención a los indígenas. Javier Corral ha anunciado que él va a destinar bastantes recursos para ayudar a las indígenas de Chihuahua. También otra área que llamaría la atención, y vamos a estar muy al pendiente, hoy va a dar a conocer al gabinete a ver quién va a ocupar la Fiscalía del Estado. Así es, el nombramiento, la designación o dar a conocer los nombres de este gabinete será hoy a las 11 de la mañana en Ciudad Juárez, y le estaremos presentando la información para que usted esté enterado de quiénes serán los nuevos secretarios, los nuevos coordinadores, y quiénes estarán dentro del gabinete estatal de Javier Corral. Y en cuanto al polémico tema sobre la generación de una ley estatal anticorrupción, el gobernador electo Javier Corral aseguró que se tiene la firme convicción de no sólo aplicar los lineamientos generales del sistema nacional, sino también de cubrir algunos huecos que se dejaron en las negociaciones políticas. En particular, señaló, se pedirá analizar la eliminación del fuero constitucional para que los servidores públicos puedan ser sujetos a proceso en caso de cometer algún ilícito. Se podría proponer desde el legislativo local para que se replicara en el sistema general de la República. Vamos a escuchar lo que dice. Estamos pensando en un sistema estatal anticorrupción con plena autonomía. Incluso puedo, me gustaría proponer que esta legislatura piense realmente en eliminar el fuero constitucional del gobernador del Estado, de los presidentes municipales, de los diputados y funcionarios públicos. Me gustaría que esta legislatura iniciara una iniciativa a nivel federal para que también en la Constitución General de la República se eliminara el fuego. Los gobernadores y de las autoridades locales se han convertido en una patente de impunidad. Cuando hablo de combatir la corrupción, hablo en serio, debemos empezar por nosotros mismos. Fíjese qué buen anuncio. Ahí lo tiene usted. Esto que ha sido un clamor popular en todo el país de que se elimine el fuero. Ya algunos estados lo han hecho. Parece que ahora sí con este gobierno será factible eliminar el fuero. Y otra cosa. Durante la presentación del gabinete esta mañana, a las 11 de la mañana, desde Ciudad Juárez, todos los integrantes del gabinete corralista tendrán que rendir su declaración 3 de 3. Y esto es un gran avance en esta lucha del pueblo mexicano por lograr acabar con la corrupción, este cáncer que corroe a la sociedad mexicana. En otra información, lo aprobado por el Legislativo en su primera sesión es sólo una serie de ajustes para presentar al gabinete estatal, como se había pensado desde el Ejecutivo. Gracias.